Pues Juan, sobre todo ha sido una parte en la que el Betis ha tenido el balón y por lo tanto ha tenido la iniciativa. Pero esa iniciativa, como bien comentas tú, ha sido muy errónea en el centro del campo. Hemos tenido muchísimas pérdidas. ¿Por qué? Se preguntarán los espectadores. Pues si quieren lo vemos en la pizarra táctica. Hemos contrapuesto los dos equipos, los dos once. Llama la atención, en primer lugar, la amplitud por las bandas. Esa era la idea de Pellegrini de planteamiento originario. Tanto en izquierda como en derecha, Bellerín y Joaquín en la banda diestra han estado muy participativos. Y en la banda izquierda, Miranda y Tello, menos participativos. ¿Dónde estaba el principal problema? En el centro del campo. Porque el rival, el Ferenbaros, tenía mucha acumulación de jugadores. Prácticamente eran casi seis, cinco jugadores los que siempre estaban cerca de Guido Rodríguez y de Canales. ¿Qué le pedía Pellegrini? Seguramente lo dirá en rueda de prensa. A Robert, que bajase, que viniese a ayudar, que tuviese más participación. ¿Cómo transcurrió esa primera mitad? Con el intercambio constante de movimiento. En uno de esos intercambios, sobre todo al principio del partido, es cuando Tello pisa área rival. Y el Betis es más reconocible y sobre todo más vertical. Yéndonos hacia el campo rival, los laterales, y así acaba la primera mitad del Betis, más reconocibles, con más llegada y sobre todo más amplitud. Y con un Guido Rodríguez que ha sido también un eje entre los dos centrales. Un Betis que ha dejado de nuevo la portería a cero y una pareja de centrales a las que apenas hemos nombrado porque han estado muy serios. Siempre con Bravo estamos hablando de la primera mitad al mando de esa primera fase defensiva. Si quieres, Juan, pasamos a la parte cuantitativa, a los datos de esta primera mitad. Y reflejan dichas estadísticas que el Betis ha tenido mucho el balón, 63% de posesión. Ocho tiros los que realiza el Betis, dos entre los tres palos, por supuesto, máxima eficacia. Y luego, también llama la atención el tema de las faltas. Ocho faltas las del Betis, el Betis más intenso. Es cierto que rozó las 50 pérdidas de balón y eso nos lleva a las zonas de ocupación. ¿Dónde ha estado el Betis en la primera mitad? Pues prácticamente se aprecia también aquí en campo rival. Interesante esa zona izquierda, un poquito más colorada. Por ahí Miranda ha estado de manera posicional dando muchísima amplitud. ¿Y cómo ha estado el rival? Y ya con esto terminamos la parte cuantitativa de la primera mitad. Pues muy desdibujado. Cualquier aficionado que normalmente ve este espacio de estadísticas aquí en RTV Betis, lo normal es que haya una franja de color muy homogénea. Aquí se ve perfectamente como prácticamente el balón no lo ha tenido el rival y el Betis ha sabido desarbolar el entramado defensivo del Feren Baros y ha sido justo merecedor de la victoria. Que por cierto, Botello, ahora le pregunta a la piel también. Valorábamos la presencia de Robert, un futbolista que hoy, para que nos entendamos, estaba llamado a hacer de Fekir, ¿no? Que se ha encontrado con una araña que ha montado Feren Baros ahí tremenda, pero era su labor hoy. Sí, porque para Pellegrini es muy importante que la figura del enganche, del 10, del media punta, que normalmente la realiza Fekir, sea esa posición que transmita pausa, calma. Que es lo que nos ha faltado por muchos minutos en la primera mitad. Que es lo que hace normalmente Fekir, pues temporiza, recibe el balón, lo aguanta y eso permite que los laterales se proyecten. Es lo que le pedía Pellegrini a Robert, que participase más, que viniese a buscar el balón. Luego Joaquín, lo decía ahora también con Edu, ha tomado ese rol. Tello incluso en la segunda mitad también lo ha hecho. En definitiva, son automatismos tácticos que, con los poquitos minutos que lleva el canterano, yo creo que ha rayado a un nivel altísimo. Es complicado entrar a la velocidad de crucero que tienen los compañeros.